Mara Lezama, candidata de Morena a la gubernatura, dijo que el modelo económico que impulsó la mafia de la corrupción impulsó un crecimiento sin orden. Indicó que la principal riqueza de Quintana Roo es el medio ambiente, por lo cual el desarrollo y crecimiento se dará con cuidado a esos ecosistemas. El rescate y preservación del medio ambiente son vitales para Quintana Roo, sobrayó. Por eso, uno de los cinco ejes estratégicos del proyecto de la transformación y esperanza es la sostenibilidad y la restauración del medio ambiente, lo que incluye el suelo, aire, especies animales y vegetales, al igual que mantos acuíferos. Luego de recibir las propuestas derivadas de los foros, señaló que la crisis ecológica es global y que el desarrollo de nuestras sociedades está altamente ligado al equilibrio ecológico. Al evento, organizado por la Asociación Piratas con Causa AC, asistieron representantes de las comunidades científica, académica, sociedad civil, organizaciones de ambientalistas de los 11 municipios del estado, a quienes la candidata morenista agradeció su trabajo y les indicó que sus propuestas serán enriquecidas de acuerdo con la legislación vigente para incorporarlas al Plan Estatal de Desarrollo. Luego de escuchar la exposición, Mara Lezama dijo que el crecimiento económico no puede estar por encima de la conservación medioambiental, por lo que se promoverá un esquema de desarrollo incluyente y sustentable. Quintana Roo será ejemplo del cuidado y restauración medioambientales con el buen manejo de los residuos, el cuidado del agua e impulso a las energías limpias, aseguró. Para Notivision, Leonardo Hernández.